Tu puerta no tiene casa, ni calle tiene un camino, por donde la tarde pasa, como un agua sin destino. Los 100 años del natalicio del poeta de español Miguel Hernández, constituyen motivo de inspiración para que en la Habanera Academia de Arte San Alejandro, seis artistas cubanos, den vida a la exposición Imagen de tu Huella. Dos pintoras, dos escultores, una diseñadora y una trovadora enlazan sus esfuerzos en este proyecto, y combinando técnicas y géneros intentan demostrar la calidad de la cultura en la isla. Estudiamos profundamente la obra de él, sobre todo la obra poética. De ese estudio salió a la luz que cada uno debería escoger una parte de sus poemarias, para dedicarse, o sea, a trabajar por cada verso, por cada poema, una obra específica. Primordialmente empezamos con eso, todo símbolo. A partir de que uno trabaja una obra, y más, en este caso, la obra de Miguel Hernández, es puro simbolismo, porque es dar la connotación con esta técnica basada en la obra. Es interpretar el poema a base de una obra de arte. También queríamos dar a conocer su obra poética a las nuevas generaciones, que quizás lo que más conozcan de él sea la poesía musicalizada por Joan Manuel Serrat. Tratamos un poco de imbricar su poema, toda su lírica, y traducir un poco, llevarlo a la plástica a través de todas estas obras escultóricas. Básicamente es eso. A cien años del cumpleaños de Miguel Hernández, es seleccionador encontrar en La Habana su imagen y su huella a partir de estas múltiples y agudas miradas. Para Prensa Latina Televisión, este ha sido un reporte de Jorge González.